Amigos de Periódico Central de Página Negra y de Revista Rayas, yo soy Anundo Velásquez y esta es mi videocolumna Cuenta hasta 10 que en esta ocasión pues vamos a dedicársela a un personaje que quizá a los que tienen poco tiempo viviendo en Puebla no les suena el nombre pero se trata de Gilberto Loya. Gilberto Loya es el actual Secretario de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, Chihuahua y él llegó con la panista Maru Campos en 2016. Recientemente Loya ha sido nombrado como uno de los probables nuevos o funcionarios dentro del gabinete de Eduardo Rivera Pérez ahora que fue electo para ser nuevamente presidente municipal de Puebla Capital porque él ya estuvo en este gobierno municipal con Eduardo Rivera precisamente en su periodo pasado como alcalde. El tema ahora es realmente saber si Loya estaría interesado o se quedaría en Puebla porque podría llegar al gabinete de Maru Campos pero recientemente para ser precisos el 24 de agosto tuiteó algunas cosas que sonaban entre despedida y agradecimiento para su todavía jefa la panista Maru Campos donde prácticamente decía que era un honor haber trabajado con ella en este tiempo desde 2016 en la capital de Chihuahua. Muchos se empezaron a extrañar porque además de esos tuits vino una intensa jornada de trabajo de Loya y vinieron varios relanzamientos de algunos proyectos que él tuvo en este municipio. Pareciera que Gilberto Loya le estaba diciendo a Maru Campos no me quiero ir señor Stark así como no sé Spider-Man a Iron Man pero bueno el tema es que Maru Campos todavía no define su gabinete o no ha sido público quienes podrían ser los próximos perfiles por lo cual una opción B para el propio Gilberto Loya podría ser la de llegar a Puebla Capital como pues otro plan pues un plan emergente además Gilberto Loya tiene lazos familiares muy cercanos y gente muy querida que es poblana y ya ha vivido en Puebla como les digo ya trabajó con Lalo Rivera entonces puede ser que pueda ser una buena segunda opción el tema también es que dentro de todo lo que se ha hablado de los probables funcionarios dentro del gabinete de Eduardo Rivera pareciera que el último último personaje que va a ser planteado será el tema de la seguridad pública o el secretario de seguridad pública porque primero también tiene que pasar por el visto bueno desde el gobierno del estado de Miguel Barbosa no solamente eso sino que hay varios funcionarios que ya están en fila esperando a saber si podrían ser ellos muchos de sus nombres han movido entre redes sociales publicaciones columnas etcétera uno de ellos y quizá uno de los más fuertes es Eduardo Vázquez Rosáenz quien fue funcionario federal ya en otros años y que actualmente está en un proyecto académico con la Universidad de Bristol él pues a todas luces no ha admitido no ha declarado no ha dicho nada sobre si sería el próximo secretario de seguridad pública y a propios y extraños les niega en corto que él está muy ocupado que él no puede que sigue en los temas académicos otro de los personajes de los que se ha planteado es Enrique Guevara uno de los regidores que pues estuvo con Claudia Rivera pero que es panista y que incluso está dentro pues del área de entrega recepción con Eduardo Rivera pero quienes lo han mencionado plantean más esto desde lo político y no tanto con conocimiento de seguridad pública también han hablado de Amadeo Lara Terrón quien fue ya funcionario de seguridad pública con Eduardo Rivera Pérez solamente que dio un muy mal papel y muy mal manejo así que podría ser que esta versión esté un tanto descolocada y Amadeo Lara Terrón no sea realmente una opción verdadera vamos a tener que esperar hasta el próximo 8 de septiembre para saber si Maru Campos si llamó a Loya o no lo llamó y a quién podrían entonces nombrar como próximo secretario de seguridad pública con Eduardo Rivera vamos a seguir pendientes amigos y en esta ocasión también esta columna tiene que servir para un agradecimiento un enorme agradecimiento a las personas que hacen posible Página Negra que es pues el hermano menor de Periódico Central y que obviamente pues son quienes dedican mucho mucho tiempo a hacer posibles las investigaciones las publicaciones todas las notas periodísticas y reportajes que se ven publicados en este diario y que necesariamente tengo que mencionar y que son pues un pilar súper importante muchas gracias a Jesús Lima, Magareli Hernández, a Eloy Linares obviamente muchas gracias a toda la familia de Central que ya son mucha gente y tengo que leer mi acordeón porque si no se me va a olvidar alguien y me va a odiar primero pues tengo que agradecer obviamente a todo el consejo directivo de Periódico Central que pues es la familia Ríos Andraca que mantienen el legado de Selena Ríos nuestra querida Selena Ríos Vivo y también obviamente a la gente del consejo editorial que son Arquímede Ríos, Dania Najera, Viridiana Lozano, Yonadab Cabrera también a todos los amigos que están en la redacción en la coordinación editorial Laura Valderrábano en la edición a Víctor Zadig, a Diana Morales a Mercedes Reyes, a Beto Pérez muchas gracias a toda la gente que está en diseño, en video en redes sociales, a Lupita Bravo, a Fer Tobar, a Sam Navarrete Alan García, a Víctor Garay, Ángeles Pérez, a Leo García y a todos los compañeros que también pues sus contenidos llegan a estar en Página Negra que también son reporteros tanto de Periódico Central como de Dando Data como de otros espacios que ustedes leen como Revista Rayas muchas gracias a Jessica Centeno, a Carmen González, a Brian Rivera a Elena Domínguez, a Mariana Salinas muchas gracias a todos pero sobre todo gracias, gracias a la gente que es súper valiente para darnos sus reportes anónimos, a la gente que nos da sus reportes en redes sociales al Facebook de Página Negra a los lectores, muchas gracias por su confianza gracias, gracias porque Página Negra sigue siendo un referente en temas de seguridad pública y eso se lo debo gracias a ustedes a todos los lectores y a la gente que está pendiente de la información que subimos muchas, muchas gracias y pues sirva esta columna precisamente para agradecer por los cinco años negros de Página Negra por las cinco vueltas a la Página Negra muchas gracias muchas gracias